¿Sabes qué? Tengo un hambre, güey. Oye, ¿qué vas a querer? Jefe, ¿de qué tiene? ¿Tiene de chorizo sin tortilla? ¿Sabes qué? ¿Qué vas a querer? Uno, dos, tres, cuatro tacos. Don't forget the raisin beans on the plato. I like to eat, homie, yo no estoy flaco. Yeah, I'm chubby, pero I'm still guapo. Uno, dos, tres, cuatro tacos. I'm not a taco, but I got the sauce. Even though my pasta look like Santa Claus. Ponle guacamole, I don't care how much it costs. Cause I'm a boss. Yo quiero más, that means more. Deosada, chorizo, en el pastor. I'm trying to eat, homie, close the door. I said, please, por favor. Let me eat in peace, ya vete. I grind hard, mocajete. ¿Cuánto te comiste? De 20. Damn. Con salsa roja y verde. Taco Tuesday's my favorite day. That's the reason why I'm overweigh. Overweigh. Pero I don't care, homie, let him hate. Let him hate. I'm just trying to eat. Another plate. Another one. Uno, dos, tres, cuatro tacos. Don't forget the raisin beans.